Si fracaso, mamá Que pensara muy bien Porque la vida es triste Me gusta ese coro Amor Pero que me gusta esa vaina Yo no quería enamorar Yo no sabía que no es feo Porque la vida es todo feo Si, ay caramba Que dolor el que siento yo Mi corazón tiene esa culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay que grande es la vida Yo no sé ni cómo fue Y yo no sé ni cómo fue Y yo no sé si estás enamorando Yo no sé Ni cómo fue Pero que voy a hacer Si no te voy a hacer Si me対os me saves Me gusta esa vaina, ay mami yo no tengo culpa no Si, ay mi madre, que grande es enamorarse Si, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue No sé ni cómo fue Me gusta esa vaina, cuyo Hoy quiero decirte amar Sé que tú vas a llorar cuando escuches las palabras Me duele en el corazón Decirte mi dulce amada, que ya se acerca la hora Amor, yo me voy mañana Cuando llegue te prometo, seguido te llamaré Le diré que nunca, nunca, ni en ti yo me olvidaré Y cuando vuelva de regreso, amor ya te buscaré Ustedes dicen Adiós, 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 por la mañana Mamá, me voy Me voy Adiós, adiós, pero yo vuelvo Mi amor Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Me hicieran tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más La mucha que he sufrido No puedo reprochar Que culpa tienes tú Si te invadió el olvido ¿Cómo te dice esa vaina? Que los cumplas feliz Me gusta ese coro Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todo su deseo No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy A prisionar el sol Adentro de esta copa Después coger a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la bosca Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Hace rato lo estoy esperando Que pasa porque no viene ya Mis ojos están cansados mirando Y ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes Si tú no vienes me van a ver llorando Ay querido Ya no me digas que no me estás amando Ay querido Ay querido No lo pienses más Y ven para acá ¿Tienes quien me da La felicidad? La felicidad No te quiero perder Dice mi compadre Como yo te sigo queriendo Véalo ahí otra vez Como yo te sigo adorando El mismo compadre Yo siento un dolor en mi pecho ¿Cómo que dice? Que mata ¿Quieren más bachata? ¿Quieren que yo me vaya? ¿Quieren que amanezamos? Hija mía Escúchame Soy tu padre O tu bien te quiero hablar Yo sé bien Que ese hombre tú lo quieres Pero no Te va a dar felicidad Nunca me voy a dar felicidad Nunca le he visto el estilo De un fundamento contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Lo que yo no quisiera Que nunca a ti mi vida No te voy a dar felicidad Y a mí sabes que siempre en el lado Que tú seas una gran profesional Es por eso que he vivido trabajando Porque quiero que siempre vayas a estudiar Porque quiero que siempre vayas a estudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Lo que yo no quisiera Es que te vaya mal Y eso nunca mi Dios Te lo va a perdonar Llorando me la tengo que pasar Mira sufre tu padre Te digo la verdad Llorando me la tengo que pasar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas Te van a castigar Consejo de ti Tú te debes llevar Y si tú no te llevas ¿Quieren más bachata? ¿Quieren más? ¡Gracias por ver! 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 de mucho amor, que te sepas entender y comprenda tu error, un gran amor hay que cuidar, no es fácil tenerlo, ni volverlo a encontrar, pues puede fracasar, es difícil y tan mal, volver a comenzar, porque yo tengo un amor, fue tanto lo que sufrí, que quiero llorar, como ella me trata a mi, ella me hace muy feliz, y me sabe amar, ay 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 eso, no me dejes de amar, diablo coño, no me dejes de amar, y llorar, y llorar, y llorar, y lloraré, 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 una hembra como tú, me la recetó el montar, encontré la medicina, a mi quebranto de amor, me dijo que regresara, al finalizar al mes, pero a que voy a volver, si contigo me curé, tan solo una dosis de amor, al amasarme, como que dice esa vaina, y lloraré, 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 y Y yo vivía penando y siempre estaba llorando Tenía un dolor tan grande, Montana no está, que me estaba matando Por eso ahora la quiero a ella, me muero por ella Y lloro, y lloro, y lloro por ella Me muero por ella Porque ese amor yo me curé ¿Qué medicina tiene esa mujer? ¿Qué medicina tiene esa mujer? Porque ese amor yo me curé ¿Qué medicina tiene esa mujer? ¿Qué medicina tiene esa mujer? Me voy ya, me voy Me quiero ir Está amaneciendo Me voy Me voy tus lindos labios ¡Diablo, carajo! Dicen que tu amor es un veneno muy malo pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño ¿Cómo que dice esa vaina? Me vive en la obesidad Me vive enamorado Me vive enamorado porque te has robado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tus costas Porque te llevo dentro de mí y el alma me destroza Quiero perderme contigo en el vicio de tus... ¿Cómo que dice esa vaina? No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto No me importa si eres una pérdida Una pérdida de mi mamá Y te llevo en tu vida me deja lo enemigo ¡Oh! 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 ¿Cómo que dice esa vaina? Si ven mami coño El vicio de tus labios Dicen por ahí que tu amor es de los malos Que mal no me importa Ay no me importa Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ay mami coño Ven mami ven 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 mami ven Que yo estoy solito esta noche Ay mami ven Yo quiero una mujer que me de todo Ahorita Ay ahorita hablamos Cualquiera Para mí todas son buenas Ay mami Ven mami dame esa vaina Se me importa que tenga el sida Que venga Me protejo Si coño si Yo me quiero morir esta noche Pero quiero que me mate un rabo Un rabo de vaca Ven coño dame un trago desgraciado Ay Dios Estoy borracho como un perro viejo Ay pégamelo a ton 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 Viene el mambo y dice Viene el mambo y dice Viene el mambo y dice